Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Expo Hobby TV. Ustedes saben que nos pueden seguir a través de las redes sociales y también a través de nuestra página web que es www.expohobby.com.ar y ahí enterarse de todas las novedades, pueden ver los programas, pueden suscribirse, así que bueno, pueden entrar y saber absolutamente de todo lo que es el mundo de Expo Hobby. Hola Miriam, ¿cómo estás? Bienvenida hoy, nos visita Miriam Moyo. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Ya nos estamos preparando para Navidad. Ya, falta nada para que arranque el mes de la Navidad. Así que vinimos con una propuesta. Viste que las clásicas construcciones o las clásicas cookies vienen de masa de jengibre. Yo te traje una idea, les traje una idea para lo que serían los niños con una masa de chocolate riquísima. Vamos a armar esta casita y vamos a hacer estas cookies que obviamente les van a encantar. Les van a gustar a todos, a los grandes también, porque quedan ricas las galletas de chocolate y por ahí no sé si es mucho el gusto de nosotros, el jengibre, el clavo de olor y todas las especias. Son ricas, pero no a todo el mundo le gustan, así que es una muy buena opción. Bueno Miriam, te dejo trabajando, ¿sí? Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Ya si viene la Navidad nos empezamos a preparar acá en Expo Hobby TV y les traje esta propuesta con una masa de galletitas de chocolate que la dejamos en la producción y después van a poder bajarla a través de las fichas coleccionales en la página de Expo Hobby. Esta masa de galletita tiene en la preparación cacao amargo, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es preparar la masa según las indicaciones y cuando la masa esté lista la pueden estirar entre dos pedacitos de film adherente para que les quede toda del mismo espesor y para que la puedan llevar a la heladera. Lo importante de estas piezas es que cuando ustedes corten las piezas, les voy a mostrar acá una pieza que tengo terminada, una vez que tienen cortaditas las piezas las pongan en el frío antes de llevarla al horno para que no se deformen. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con una construcción similar a las construcciones de pastillaje y si las piezas se deforman, obviamente puede ser que a lo mejor no coincidan en el momento de armarlas, pero no se hagan problema porque estas casitas tienen mucha nieve y van a poder disimular todos esos detalles. Les voy a mostrar acá, entonces, tengo unas piecitas que ya están cortadas. ¿Con qué las cortamos? Las cortamos con estos cortantes de cortantes Cairo, que son unos cortantes que ya vienen de casitas. Tenemos una pieza para el frente y para el fondo, otra pieza que sería para el techo y otra pieza que sería para los dos laterales. La base de la casita, para la base de la casita utilicé la misma pieza que utilizamos para el frente, pero le corté la forma triangular para que la puedan utilizar de esa manera. Una vez que tienen horneadas las piezas, déjenlas que se enfríen, ¿sí? Traten de no levantarlas cuando aún están en calientes porque si no se les pueden llegar a romper y estas casitas las pueden preparar con mucha anticipación. Fíjense que el color de las paredes es marrón, pero no es el marrón de la galletita, sino que para ese marrón que ustedes ven en la casita terminada, utilicé pasta americana de decor en color marrón. Fíjense este marrón chocolate que ya viene listo para usar y que nos permite, obviamente, agilizar la tarea en el momento de cortar todas estas piezas. Vamos a estirar la pasta americana. Vamos a utilizar entonces pasta para cubrir tortas de 2 milímetros de espesor. La idea es que la pasta que cubra la torta no quede muy gruesa porque después en el momento de degustar debería tener un espesor menor al espesor de la galletita. Si ustedes están acostumbrados a estirar la pasta sin ningún tipo de varilla, sin ningún tipo de tope lo pueden hacer y si no vamos a utilizar varillitas de 2 milímetros para que el palito de amasar haga tope y que toda la pasta les quede del mismo espesor. Yo voy a estirarlo a ojo y lo que vamos a hacer es formar un rollo y empezar a estirar a partir de un rollito. Acuérdense que vamos a ir estirando hacia ambos lados para que, obviamente, la pasta me vaya quedando pareja porque si no va perdiendo la forma. Una vez que ya tenemos la pasta estirada, vamos a ubicar en uno de los sectores más largos un esténcil. Yo tengo acá este esténcil de líneas diagonales, de esténcils milartes, y lo vamos a adherir momentáneamente a la pasta americana con un poquito de manteca vegetal. La manteca vegetal, acuérdense que lo ideal es que esté a temperatura ambiente. Y vamos simplemente a pincelar muy poquitísima cantidad, acuérdense que solamente es para que se adhiera. Y este brillo que le va quedando de la manteca vegetal después va a desaparecer, así que no se haga un problema. Vamos a ubicar el esténcil. Voy a pasar el palito de amasar sobre el esténcil para asegurarme de que está bien adherido. Ahí. Y lo que voy a hacer es cubrir con un poquito de glase real. Este glase real que tengo acá, se los voy a mostrar, es un glase real que está a punto medio. Y lo que hice, como estas casitas las estamos preparando casi con un mes de anticipación, le agregué un poquito de colorante blanco, ¿sí? Para que una vez que se seque, mantenga ese color, porque a veces se torna un poquito amarillento. Vamos a cubrir toda la parte calada del esténcil con glase real. Vamos extendiendo bien, tratando de cubrir toda la parte calada. Tengan en cuenta que como tienen líneas, necesitan asegurarse de que esté todo muy bien cubierto para que el diseño quede perfecto. Una vez que tenemos todo esto cubierto, vamos a retirar el excedente de glase para emparejarlo con una espátula. Nosotros utilizamos una espátula especial de esténciles milartes, que es una espátula flexible, ideal para esta ocasión, porque ustedes la pueden inclinar y arrastrar sin lastimar. Si no tienen esta espátula, pueden usar alguna herramienta que tenga un borde recto, ¿sí? Vamos a ubicar ahí a 45 grados y despacito vamos a ir retirando el excedente, ahí, para que nos quede toda la superficie bien, bien pareja. Ahora sí, retiramos el esténcil. Y fíjense que el diseño de las líneas quedó perfecto. Bueno, utilizando los mismos moldes que utilizamos para cortar las piezas de las casitas, vamos a ubicar el molde de esta manera. La mitad de la casita queda cubierta con el diseño del esténcil y la otra mitad queda lisa. Entonces ustedes pueden, de una sola vez, cortar las dos piezas, la del frente y la del fondo. Vamos a mover un poquitito, ahí, cortamos una, cortamos la segunda, haciendo buena presión. Y ahora vamos a cortar los dos laterales. Todo esto es para que al pasar esta pasta a la galletita, nos queden bien, bien cubiertas y nos coincida la línea de unión de todas las piezas. Vamos a retirar el excedente de pasta. Siempre abrimos. Ahí. Esta pasta que nos quedó acá, la reamasamos y la volvemos a utilizar para el forrado de la torta. Fíjense que ya nos quedaron todas las piecitas cortadas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a pegar estas piezas a lo que serían las galletitas. Acuérdense que ya tienen que estar frías. Voy a dejar estas piecitas por acá, que momentáneamente no las voy a utilizar. Y me voy a quedar con una de estas, que es la que vamos a utilizar para decorar. Vamos a ubicar la galletita, miren lo que tengo acá. Tengo un nuevo producto de Mil Artes, que es un giracookie, es una bandeja giratoria para decorar las cookies, que les va a facilitar la tarea en el momento de decorar. Vamos a ubicar la cookie ahí. Y lo que vamos a hacer, voy a pincelar con un poquitito de gel de brillo. El gel de brillo va a hacer que se pegue automáticamente toda la pieza sobre la galletita y que no se humedezca mucho la galletita. Podríamos usar un poquito de pegamento comestible o de leche condensada, si les gusta, o puede ser alguna mermelada reducida, para que le dé un poquitito más de sabor. Pincelamos bien toda la galletita. Y ahora voy a ubicar la pieza, arrancando desde la punta y dejando caer sobre el lado contrario. Voy a mover un poquitito, vamos a ayudar a que cubra bien el bordecito. Si llega a sobrar un poquito de pasta, acá en el borde inferior, no se hagan problema porque ahora puede ser que con el trabajo que hagamos tengamos que cortar un excedente. Una vez que tenemos la pieza cubierta, voy a utilizar unos cortantes. Se los voy a mostrar, unos cortantes de puertas y ventanas de cortantes Cairo. Vamos a utilizar estos cortantes para cortar todas las piecitas caladas. En este caso voy a utilizar esta puertita. Tengan en cuenta que la galletita está fresca, entonces la presión que van a hacer es muy leve. Voy a presionar un poquitito, ahí, movemos. Voy a cortar la otra ventanita, que tiene que estar el marco superior a la misma altura que el marco superior de la puerta. Y voy a cortar en la parte que tenemos estampada, una ventanita un poquitito más grande. Apoyamos el cortante, despacito movemos hasta que sentimos que llega la galletita. Y vamos a retirar esa parte, si la vamos a dejar calada. Voy a cortar acá. Puede ser que esté un poquito pegada, porque acuérdense que le pusimos el gel de brillo. Sacamos esta parte. Voy a retirar acá esta ventana. Pinchamos con la herramienta, levanto una punta y después ya la puedo sujetar para sacar sin que se deforme. Una vez que tenemos estas piecitas, vamos a hacer las decoraciones. ¿Con qué vamos a decorar? Vamos a decorar con glacé fluido. Yo tengo un cartuchito con glacé fluido blanco, el mismo que utilicé para lo que sería la parte del esténcil. Voy a cortar una puntita, aproximadamente unos 2 o 3 milímetros. Lo que vamos a hacer en el caso de las ventanitas es presión, voy a llevar el trazo en el aire y vamos a dividir, vamos a hacer un vidrio repartido en dos partes. Y una vez que tengo esa decoración, tanto en la ventana superior como en la ventana inferior, voy a llevar el trazo siguiendo el contorno de la ventana. Siempre lo voy a ir haciendo de frente, voy a ir girando, presiono, nunca apoyo la punta del cartucho, voy a ir girando hasta terminar la decoración. Si ven que este bordecito no queda muy prolijo, no se hagan problema porque estamos trabajando con un glacé fluido y moviéndola con la puntita de un palillito, ustedes pueden llegar a acomodarlo. Voy a decorar esta ventanita inferior, vamos a girar. Lo bueno de esta bandejita giratoria es que ustedes no están manipulando constantemente la galletita y de esa forma evitamos que se pueda llegar a romper. Voy a limpiar un poquito la punta del cartucho y vamos a hacer la decoración de la puerta. Primero voy a trazar una línea en el aire, en el sector superior, dividimos esa línea a la mitad y hacemos como si fueran unos triangulitos, siempre partiendo del centro. Una decoración para la manijita y ahora sí vamos a hacer el contorno. Voy a decorar de este lado, siempre siguiendo el borde. Esto lo van a hacer de acuerdo al pulso que tengan, yo lo estoy haciendo bastante rápido para que puedan ver toda la decoración. Y pueden elegir también acá en esta parte hacer una decoración con una línea. Yo tengo una reglita que la voy a usar, voy a ir presionando 45 grados, les muestro ahí de costadito para que vean la ubicación de la regla. Vamos a ir girando y vamos a ir presionando para marcar esos tabloncitos que ustedes ven. Vamos a aprovechar esa línea para hacer la división de la parte estampada con la parte superior y le voy a hacer unos puntitos. Los puntitos ustedes presionan que salga un poquito de glacé, apoyan y levantan el piquito. Si quieren trabajar esto, lo ideal sería con una boquillita número 1, boquillita número 2 para que les salgan bien redonditos. Como el glacé está hablando, se va a acomodar automáticamente. Una vez que terminamos de decorar con el glacé, le podemos agregar, por ejemplo, una figurita de Papá Noel o le pueden agregar el muérdago, la rosquita de muérdago en la puerta hecho con pasta. Yo acá tengo una chiquitita y lo pueden pegar ahí haciendo unas decoraciones. Esto deberíamos dejarlo secar para que cuando ustedes armen la casita puedan manipularlo y que no se rompa. Les voy a mostrar ahora con unas piezas que ya tengo terminadas cómo vamos a armar esta casita de chocolate. Ya tengo preparada esta deliciosa crema de chocolate. Fíjense, mezclamos chocolate derretido, semi amargo con dulce de leche y cuando nos queda con esta consistencia, fíjense que damos vuelta y no se cae, vamos a cargar una manga. Si quieren trabajar con una boquillita, le pueden agregar alguna boquilla redonda lisa, grande, aproximadamente de unos 8 milímetros de diámetro y si no, yo voy a trabajar simplemente con lo que sería la manga sin la boquilla. ¿Para qué? Para después poder calentar la crema en el caso de que se vaya enfriando. Acá en Buenos Aires tenemos mucho calor para esta fecha y seguramente no necesitamos, pero si están en un clima frío, lo ideal es que una vez que ustedes van armando y ven que la crema se va poniendo muy dura, le dan unos 10-15 segunditos de microondas y después la vuelven a utilizar. Voy a cerrar acá la manga, la vamos a retorcer, la voy a ubicar acá entre mi dedo mayor y mi dedo índice y vamos a cortar la punta. Con una tijerita, cortamos y les voy a mostrar dónde voy a trabajar. Tengo acá una basecita de telgopor donde ubiqué la base de la casita y vamos a empezar a armar esta casita de atrás hacia adelante. Vamos a ubicar siempre la pieza del lado de atrás. Vamos a poner un poquito de esta crema de chocolate en lo que sería la base sobre el espesor y la voy a ubicar ahí presionando. Fíjense, les voy a mostrar acá de costadito que si yo quiero dejar esta pieza está inestable porque está pesada. Entonces, ¿qué van a hacer? Se van a ayudar con un palito de brochette, por eso estamos utilizando la base de telgopor para que apoye esta pieza hasta que ustedes puedan pegar la siguiente. ¿Sí? Vamos a ir con un lateral. Asegúrense de que la ventana esté en posición porque a veces lo que puede llegar a pasar es que en la emoción de armar la casita ponen la ventana al revés. ¿Sí? Entonces nos aseguramos que esté con buena posición y vamos a ubicar un poquito de crema en la parte de abajo y sobre lo que sería uno de los laterales. ¿Bien? Voy a ubicarla acá formando un ángulo de 90 grados. Vamos a presionar. Acuérdense que estamos trabajando con galletita. Si ustedes quieren armar esta casita con pastillaje también simplemente para usarla de decoración la van a armar con glasera real. En este caso la estamos armando con la crema de chocolate para que después la puedan comer y esté mucho más sabrosa. Fíjense que al poner las dos piezas a 90 grados el palito de brochette ya está, ya cumplió su función así que lo vamos a retirar y lo que voy a hacer es reforzar esta unión de piezas por la parte de adentro para que no se muevan. ¿Sí? Porque le vamos a poner peso encima. ¿Qué podemos hacer acá? Improvisar alguna guardita tipo punto cordón. De todas maneras tiene ventanas pero nadie va a ver a través de las ventanas así que el zigzag o la guarda que a ustedes les salga está perfecto. Voy a pegar la otra pieza del lateral con vamos a utilizar la misma crema. Siempre trabajamos con la crema de chocolate. Vamos a girar. Si ustedes están armando la casita y ven que está muy inestable porque hace mucho calor lo que pueden hacer es por unos segunditos ponerla en el freezer para que se enfríe el chocolate y ya quede bien adherido. La última pieza que voy a agregar es la pieza del frente. Para ello voy a poner crema de chocolate sobre el espesor de uno de los laterales sobre el espesor del otro y ahora sí vamos a poner acá en la base siempre la crema sobre los espesores. Voy a ubicar la pieza ahí si necesitan mover alguna de las piezas todavía están a tiempo voy a presionar fíjense que como los laterales quedaron por dentro el frente de la casita queda bien bien limpio. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Reforzar de la manera que puedan un poquito por dentro porque obviamente no podemos llegar hasta la base y si quieren darle un plus a esta casita estaría bueno que la llenen con confites con algunas lentejas de chocolate cosa que cuando la vayan a comer se encuentren con esas delicias que ustedes pueden llegar a preparar algunas golosinas caseras para navidad. Tenemos acá miren las dos piezas de los techitos lo que vamos a hacer es ubicar un poquito de crema de chocolate sobre el espesor vamos a girar de este lado y vamos a ubicar el techo estos moldecitos de cortante Skyrof están preparados para utilizar un solo espesor como nosotros tenemos el espesor de la pasta también van a ver que cuando ustedes ponen los techos puede ser que no llegue el techito a cubrir toda la pared pero no se haga un problema porque ahora le vamos a agregar un poquito de nieve yo le voy a hacer acá un refuerzo en la parte de arriba para que quede más delicioso algo que pueden hacer también a medida que van trabajando ven esta crema que quedó ahí de chocolate la pueden ir arrastrando con una herramienta acá como si fuera para sacar todo ese excedente pero de todas maneras no se haga un problema porque cuando la ponen la casita arriba de la torta que es una de las presentaciones posibles ustedes pueden tapar toda esa parte que se ve con la nieve que es el mismo glacé fluido que voy a utilizar ahora para la parte del techo el mismo glacé fluido blanco que utilizamos para el esténcil lo voy a utilizar ahora para decorar lo que sería la nieve voy a cortar acá un poquitito más grande aproximadamente un centímetro y lo que vamos a ir haciendo sobre el bordecito es cubrir como con un zig zag para que la nieve dé la sensación de que está cayendo si quieren ponerle más nieve esperen a que se seque un poquito un poquito y volvemos a poner porque si no el peso y la gravedad va a hacer que realmente se caiga y lo que queremos es que quede bien decorado me encantó este trabajo y no saben el perfume que hay a chocolate de las galletas bueno mientras seguís poniendo la nieve nos vamos a una pausita y después nos das algunos tips más para esta torta por supuesto línea de pastas décor americana pasta de goma pasta para flores pastas décor decora en tus momentos milartes stencils gran variedad de diseños y medidas aptos para pintura decorativa y repostería cortantes cairo con más de 30 años en la fabricación de cortantes de metal para decoración de tortas repostería porcelana fría y gastronomía bueno ya estamos de regreso y Miriam ya tiene listo acá unas para decorar unas cookies con estas estrellas de nieve mirá con la receta de cookies de chocolate que van a encontrar les salen todas las piezas de las casitas estiradas a 5 milímetros de espesor y dos docenas de cookies de diferentes tamaños buenísimo son estas redonditas que son de 4 5, 6 y 7 centímetros de diámetro y lo que tengo acá mirá lo tenemos así porque recién recién lo acabo de sacar es este stencil que tiene varios copos de nieve lo trabajamos de la misma manera que el stencil que usamos para la casita y después con los mismos cortantes de las cookies lo que van a ir haciendo es cortando estos circulitos yo te corto acá algunos como para que se entienda el proceso y mirá de una sola vez ya tenés la pasta para decorar 4 cookies super fácil super super fácil lo van a pegar a la galletita de la misma manera que hicimos con la pasta con un poquito de gel de brillo y simplemente humedecemos la galletita y ubicamos la pasta y ahí nos quedó lista lista la galletita está genial y rápido si tenés que hacer para regalar para hacer en serie para hacer en serie está muy bueno pueden usar este diseño los diseños que ustedes quieran claro y les voy a mostrar el último detalle de la torta la parte verde el follaje el follaje mirá acá tengo esta pasta verde si pueden usar pasta de goma si están en un clima muy húmedo si no pueden utilizar la misma pasta americana que utilizamos para cubrir la torta este es un verde césped que tenía que a mí me encanta y lo que hice para que me quede este verde le agregué un poquitito de pasta marrón para poner un poquito más seco un poquito más seco un verde seco si vamos a hacer mirá Marce unos rollitos tengo un palito de brochette lo que voy a hacer es insertarlo vamos a ir girando el palito si ven que se pegotea mucho le pueden poner un poquito de manteca vegetal al palito si y lo que vamos a hacer con una tijerita una tijerita tiene que ser finita si y bien chiquitita vamos a apoyarla así como si fuera una B y vamos a cortar vamos a ir cortando ahí como si fueran unos piquitos vamos a dar todo una vuelta si ven que la tijera a lo mejor se pega le pueden poner un poquito de manteca vegetal si y después intercalando entre dos vamos a cortar si de esta manera también podemos hacer unas piñas claro hemos hecho cantidades de piñas que siempre ahí ya pones la tijera bien acostadita para que salgan los pelitos bien largos exactamente por eso les mostraba ahí que tiene que estar bien acostadita para que salgan largos porque si no te quedan muy en punta muy triangulares si entonces lo que vamos haciendo es se los voy a mostrar acá de un lado nada más para ir para las guirnaldas claro laterales de las tortas y esto lo acompañamos siempre con algunas bolitas de pasta roja o algunos confites que es el clásico del fruto de muérdago si entonces mira una vez que lo tenés terminado lo que haces es mover un poquito esas puntas para que queden con bastante movimiento y esta pasta que me sobró acá nada la voy a cortar si le voy a dar una terminación en punta si quieren lo pueden dejar secar un poquitito arqueado ahí y si no directamente así en fresco lo vas pegando a la torta buenísimo es una idea de presentación de la casita obviamente ustedes lo pueden presentar solamente con la casita o la torta está acompañando o si no porque no arriba de un panetone sería ideal buenísimo para decorarlo vamos a leer la lista de materiales de lo que necesita la gente para hacer esta torta de navidad necesitamos una torta redonda de 18 centímetros de diámetro pasta americana décor marrón verde césped rojo y blanca juego de cortantes de casitas cairo una fórmula de masa de chocolate para galletitas 200 gramos de crema de chocolate 200 gramos de glacé real blanco mangas descartables cartuchos stencil mil artes de rayas diagonales manteca vegetal pegamento comestible cortantes cairo de puertas y ventanas plato giratorio para cookies y espátula de mil artes stencil palitos de brochet y 7 herramientas básicas para decorar bueno miriam hermoso el trabajo y antes de irte contanos un poquito donde te podemos encontrar me pueden visitar en mi página web www.miriammoyo.com.ar y ahí tienen todos los links para mis redes sociales para facebook para instagram así que los espero a todos y ahí seguramente estaremos publicando algunas de estas fotitos del día de hoy bueno muchísimas gracias miriam por acompañarnos por apoyarnos muchas gracias a jafa por la indumentaria y nos vemos muy prontito para otro próximo programa de espo hobby tv chau